hola en este vídeo les voy a enseñar cómo pueden afinar su ukulele uno como estos para esto ya les había explicado que necesito que descarguen una aplicación guitar tune ahora se las muestro acá en el teléfono la pueden descargar en el teléfono o en la tablet entonces acá por acá está el icono guitar tune aquí se los pongo en grande para que lo vean ya se me ya se me perdió por ahí está aquí está abajo ahí está el icono guitar tune a guitar tune entonces abrimos la aplicación yo he estado utilizando mucho el ukulele entonces aquí ya está ya está establecido como la pantalla principal pero normalmente la primera vez que aparece es así como que fuera el clavijero de la guitarra entonces ahí revísenlo y lo que voy a hacer a continuación es para darles la demostración es desafinar completamente el ukulele voy a bajar algunas cuerdas bajar de tono otra la voy a subir más aguda otra más baja y así para que para que vean bien el ejemplo ya que normalmente los ukuleles vienen bien flojos de las cuerdas eso quiere decir que vienen bajos cuando vienen más apretados o están más apretados eso quiere decir que están agudos y ahí hay bien desafinado para que el ejemplo sea mejor totalmente desafinado bueno una vez tenemos desafinado el ukulele pues aquí con la aplicación se van a dar cuenta acá que tienen como les dije la guitarra como predeterminado entonces nos vamos a donde dice estándar y ahí aparecen otras opciones los recientes los que más he usado yo es el ukulele la guitarra y el violonchelo entonces por eso me aparecen entre las tres primeras pero veamos para abajo que tiene otras opciones lo principal de la aplicación es la guitarra pero también tiene otras opciones el ukulele los bajos afinador cromático eso es así como para el piano o para cantantes que les gusta estar estar entonando con los con los tonos o sea bien afinados otro tipo de guitarras de 7 12 cuerdas las familias del violín yo creo que tenemos chicas con violines entonces también esta aplicación sirve para todo es muy útil esta aplicación tiene tiene la verdad mucho muy completa tiene todos los instrumentos entonces voy a abrir en ukulele que aquí me aparece y ya está aquí como pueden darse cuenta el clavijero del ukulele cuatro cuerdas y aparece la aplicación acá del lado derecho auto entonces yo lo que voy a hacer desactivar eso que dice auto porque desactivó eso porque automático auto de automático me va a detectar el sonido que la aplicación considere pero lo que yo estoy haciendo cuando cuando tengo el instrumento nuevo cuando viene desafinado completamente tengo que afinarlo cuerda por cuerda entonces si si lo dejo en automático puede que la primera cuerda de la aplicación me la esté detectando como que fuera la segunda la tercera o la cuarta entonces mucha atención con esto la primera afinada cuando está totalmente desafinado que no esté activado en automático entonces como seleccionamos que cuerda afinar aquí es bien fácil tenemos a e c y g en ese orden la a es la primera cuerda del ukulele la e la segunda primera segunda la c la tercera y la g la cuarta cuerda entonces como yo quiero afinar la primera cuerda voy a darle sobre la a ahí nos damos cuenta que también suena y esa es el eso es la afinación o el tono que tiene que sonar la primera cuerda del ukulele entonces le voy a empezar a dar afinación con las clavijas ahí me aparece el mensaje demasiado bajo y conforme se está poniendo agudos nos damos cuenta que se mueve y lo vamos a llegar al centro cuando tenemos ese sonido la aplicación me estaba indicando que la cuerda ya está afinada entonces ya tenemos la primera cuerda afinada ya vieron que no es tan difícil no es tan complicado sólo requiere un poquito de de saber utilizar la aplicación que realmente es fácil verdad por eso estoy haciendo este vídeo para que ustedes lo vean así porque como les digo realmente es fácil bueno ahora ya está la primera cuerda se bajó ya se dieron cuenta que se bajó normalmente cuando un instrumento de cuerda es nuevo o lo desajustamos lo desafinamos lo aflojamos las cuerdas nuevamente necesitan tiempo para que estén tensas como como es la afinación normal entonces es normal que después de esta afinación no quede bien se va a estar bajando de tonalidad bueno entonces ahora selecciono la e que es la segunda cuerda sólo les repito la es la nota la es otro cifrado que más adelante se los voy a enseñar va a ser muy útil para para instrumentos como el ukelel el piano y la guitarra la nota la e mi no quiere decir que la segunda cuerda tiene que ser una nota mi entonces ahora voy a empezar a afinar la y casi llevo ahí tenemos la segunda cuerda ya está afinada ahora paso a la tercera que es la se nota do esa diferencia de las otras dice que está demasiado alto y al contrario con la intención de que se baje hasta llegar a la nota que tiene que ser que es la nota do ahí está nota do ahora vamos con la cuarta cuerda la g nota sol g sol y llego bueno entonces ahí mi instrumento está más o menos afinado recuérdense que lo desajuste entonces no va a quedar 100% afinado hasta después de algunos días de estarlo tocando bueno eso es en el modo donde estoy seleccionando cada cuerda de forma manual ahora voy a activar el modo automático para qué sirve el modo automático esto es cuando nuestro instrumento ya tenemos semanas incluso meses de estarlo utilizando y ya está bien tensa la cuerda o las cuerdas entonces está cuando la desafinación por él porque se mueve o se desajusta es leve entonces automáticamente la aplicación va a saber qué cuerda es en la otra forma cuando está totalmente desafinado no tanto funciona porque la aplicación se confunde no sabe qué cuerda realmente pero ahora que ya está más o menos afinado en la aplicación tendría que distinguir qué cuerda es entonces vamos a hacer una prueba vamos a hacer la primera vamos a ver si la aplicación la distingue que es la primera y si funcionó bueno entonces así funciona la aplicación ahora veamos voy a tocar la segunda veamos si nuevamente la aplicación sabe que cuerda es muy bien funciona bastante bien y la tercera también la detecta muy bien y la cuarta ahí ya tenemos nuestro ukulele completamente afinado bueno entonces le voy a dar otra afinadita yo recomiendo hacer esto cuando cuando todavía no no se quedan bien afinados estirarle un poquito las cuerdas estirarle las cuerdas no exagerado porque tampoco las queremos romper esto para ayudarle a que la atención llegue más rápido entonces ahora voy a nuevamente afinar siempre en modo automático me lo tendría que detectar y funciona muy bien excelente y con esto ya podemos hacer música espero que haya sido muy útil está en este vídeo de cómo les explico cómo afino yo mi ukulele ustedes también pueden hacerlo en casa practiquenlo mucho háganlo exploren la aplicación tiene otras opciones aquí les muestro otra que utilizo mucho aquí en herramientas metrónomo justamente ustedes ya han visto que la he utilizado en las clases de piano también en las clases cuando hacemos escalas aquí está a un tiempo de 70 y obviamente en ese instrumento también podemos hacer escalas muy bien como se puedan dar cuenta todavía le falta que la atención llegue como estaba todavía se me desafina pero es normal la única forma de que el instrumento va a quedar completamente afinado es tocarlo tocarlo seguido constantemente y ya en cuestión de un par de días va a hacer su afinación cada vez más exacta espero que les sirva un saludo comentenme si pudieron afinar su ukulele cualquier duda que tengan me escriben al correo o me dejan un comentario hasta la próxima adiós